Voy a abrir el mapa para ir Voy a arrojar mi guitarra desde aquí bailando En el ojo del huracán Bailando en el ojo del huracán Hay una luz ahí, encéndela y seguir Hay una luz ahí, encéndela y venir Yo estoy mirándome en el espejo amarillo Y yo estoy mirándome en el espejo amarillo Y yo estoy mirándome en el espejo amarillo Y yo estoy mirándome en el espejo amarillo Volando hasta el ojo del huracán Volando hasta el ojo del huracán Hay una luz ahí, encéndela y seguir Hay una luz ahí, encéndela y venir Yo estoy mirándome en el espejo amarillo 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 Gracias.